Es la historia perdida de un muchacho que conoce a su héroe mientras enfrenta a un vampiro o es un director desesperado por volver a ser relevante Bienvenidos una vez más a la auto de la ruta de inglés, saludos a Jorge Hoy vamos a hablar de Fright Night Origins Creo que hay que dar un poquito de contexto aquí Fright Night es una película de 1985 dirigida por Tom Holland No, no es ese Tom Holland, es otro Tom Holland Es una combinación de horror y comedia que nos presenta la historia de Charlie Brewster Este adolescente que en medio de su relación con su novia y su extraña amistad con Evil Ed termina descubriendo que su vecino Jerry Dandridge es un vampiro Nadie le cree y la única forma que él tiene para enfrentarse a la maldad que está al lado de su casa es contactando al actor Peter Vincent Actor que solía hacer películas de cazador de vampiros El actor que interpreta a Jerry Dandridge es Chris Sarandon El actor que hace la voz en inglés de Jack Skellington Y el actor que hacía de Peter Vincent es Roddy McDowell que interpretó a varias versiones de simios en varios proyectos de El Planeta de los Simios Si la trama te suena un poquito familiar es que salió una secuela oficial que no fue del agrado de mucha gente Salió un remake con la actuación de Anton Yelchin como Charlie Brewster David Tennant como Peter Vincent y Colin Farrell como Jerry Dandridge No es del todo malo, se enfoca más en el horror que en la comedia En varias entrevistas el director Tom Holland ha declarado desde que no pudo dirigir la segunda parte de la película original no le ha gustado mucho la dirección que ha tomado la franquicia trató de involucrarse en el remake y ha tratado de impulsar bastantes cómics como todas propiedad nostálgica no te dejes engañar por el libro de Friday Night Orange lo que hace el libro es que expande las historias nos muestra el pasado de personajes como Jerry indicando que la razón por la que no se habla de Drácula en este mundo es porque él es un equivalente a Drácula al mismo tiempo hay más investigación policial sobre las andanzas nocturnas de Jerry Dandridge tiene bastantes elementos que ayudan al desarrollo de los personajes solo que lastimosamente el libro es un retailing es prácticamente toda la película original otra vez el libro es el Blu-ray con las escenas borradas si eres fanático de Friday Night te gustaría completar la historia si nunca has visto Friday Night tal vez no te llame la atención si suena como una película que han rehecho hasta la saciedad en Disney Channel pero es sin duda una película que es interesante de ver es una película que no me molestaría ver otro remake quién sería una persona que sería el equivalente a Peter Vincent en esta época que hay tanto youtuber e influencer quién sería mis opciones son MatPat o MrBeast uno de ellos sería en 20 años el equivalente a Peter Vincent si deciden hacer una nueva versión de Friday Night un shout out, un saludo a Malú Mendoza quien hace bastantes años me recomendó esta película nunca la había visto en ese momento y ahora desde hace casi 15 años se ha convertido en una de mis películas favoritas gracias por acompañar este viaje de la Ruta el Geek y nos vemos la próxima vez le like y suscríbete